Comenzamos con el testimonio de dos hermanos puertorriqueños que se dedican a la jardinería y aseguran que fueron acosados. Los jardineros grabaron a una pareja burlándose de ellos y cuestionando su estatus legal mientras trabajaban en una casa en Connecticut. Diego Arias nos tiene todo. El video muestra a un hombre y a una mujer molestos. Según dijeron, por el ruido que hacían dos trabajadores de jardinería latinos un domingo después de las 10 y media de la mañana. El incidente rápidamente subió de tono. De manera burlona, la pareja les pregunta a los hermanos puertorriqueños si hablan inglés. Ya que por elección, ninguno de los dos responde a sus preguntas. La mujer cuestiona su legalidad en el país. Y en el video de 7 minutos también se le escucha decir que llamará a la policía porque cree que son indocumentados. Al hombre se le escucha decir que por eso se necesita el muro fronterizo, para sacar a payasos como ellos. Los hermanos Martin no los confrontaron, aunque sí hablan inglés y además son ciudadanos estadounidenses. Nacieron en Puerto Rico. Mira, mira, esta gente discriminando a nosotros y nosotros somos más americanos que tal vez que ellos. José, quien es el dueño de su compañía de jardinería, dice que solo estaban haciendo su trabajo. Llegaron en la mañana y eran casi las 4 de la tarde. Estaban a punto de irse cuando la mujer se les acercó. Según él, con una actitud grosera. Nos sentimos bien humillados, nos sentimos discriminados porque esta no es forma de tratar a nadie. No importa si una persona tiene papel o no tiene papel, usted no discrimine a nadie. El video del incidente se viralizó y hasta el propio alcalde de Middleton, Connecticut, condenó los insultos y le pidió a la policía que investigara. Sharon Borea Williams y Robert Shaw fueron arrestados el pasado jueves por conducta desordenada y comportamiento hostil. En el reporte policial, uno de los agentes indicó que la pareja aceptó haber estado bebiendo alcohol antes del hecho. Tratamos de hablar con la pareja para obtener su versión de los hechos, pero no nos atendieron. La pareja le dijo a un medio de comunicación local que no son racistas. Saben que se equivocaron y que ella se había tomado unos tragos ese día, pero desde que se viralizó el video, han recibido amenazas de muerte y temen salir de su casa. No creo que ellos sientan algún remordimiento o una disculpa, no lo creo. La forma como ellos se expresan, no, no, no creo, no lo creo. La pareja quedó en libertad tras pagar una fianza cada uno de 10 mil dólares y su próxima comparecencia en corte será el 26 de octubre. Chicas, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Diego, por este reporte en vivo. No se vale. Claro que sí, vamos a seguir al tanto de lo que suceda, el desenlace de esta historia. Gracias.